Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 27 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy, como la da el mundo, que no turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amárais, os alegraríais de que ya vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el Príncipe del Mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que como el Padre me ha ordenado, Así actúo yo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.